Voy a instalar una tira LED en la cocina. Esta tira LED es de 12 voltios, te hace falta también estos empalmes. Lo siguiente que tienes que comprar es un transformador de 220 a 12 voltios. Esto viene así, termina así. Y tienes que comprar también este conector. Este conector es macho, ya que esto es hembra, y así simplemente lo colocas y después aquí detrás conectamos la tira de LED, porque la tira de LED viene así. La tira de LED viene con estos dos hilos, que ya lo conectaría aquí, y esto va conectado al transformador. Así de simple. Bueno, una explicación rápida de cómo se ponen los conectores y cómo se pone el LED. Tenía aquí el LED, hay que cortarlo por donde está el cobre. ¿Vale? Lo cortas. Yo ahora solo dejo un poquito más de cobre, es verdad que desperdicia la otra parte, pero bueno. Ahora como te llevas un protector para el agua, con la uña simplemente tiras hacia atrás, y como veis, se quita el protector. Tenemos aquí el cobre. ¿Ves? No mide nada. Y ahora este conector, el conector simplemente se mete por aquí debajo. Tienes comprado la medida. Este de 10 milímetros, pues de 10. Y como veis, se mete. Y ahí es el contacto. Perfectamente. Y ya. Cierra. Y aquí conectas el otro. Importante lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Bueno, pues el más y el menos que viene dibujado, olvidado. Olvidado del más y el menos del conector, porque realmente el conector, esto es un hilo, para unir las piezas y eso da igual. Lo importante es que en el led, ¿vale? En el led os viene el positivo y negativo. ¿Veis? Positivo está a la izquierda y aquí sería el negativo. Pues cuando vayáis a poner otro led por aquí, ¿vale? Tenéis que seguir el cambio. Si el positivo está aquí, en la izquierda, al dar el giro, tiene que quedar el positivo en este lado. ¿Veis cómo está aquí el positivo? Si lo pusierais al revés, así, ¿vale? Como viene por aquí el positivo, al hacer el giro, lo encontraríamos con el led el negativo. Y esta parte no encendería. Veríais que una parte encendía y ya ahí no enciende. Entonces, lo que os digo, olvidado del más y el menos en el conector, esto olvidado. No vale para nada. Y lo que va a hacer es, os va a volver locos. Porque va a haber conexiones que vayan al contrario y penséis que está mal y os va a volver locos. Esto es una tontería. Esto olvidado. Simplemente que siga el cambio. Si esto es positivo, pues sigue por aquí el positivo. Ahora le pone, ¿ves? Otro conector aquí. Como viene por aquí el positivo, el positivo viene aquí en la izquierda y al hacer el giro quedaría el positivo bien arriba. ¿Veis que el positivo lo tengo aquí abajo? Así no valdría. Porque por aquí viene el negativo, por este lado de aquí. Y sería al revés. Aquí. Entonces me haría el positivo, por aquí por este carri de fuera y por aquí de fuera seguiría siendo el positivo. Y nada más. Así de fácil es conectarlo. Último detalle. Yo lo pondría siempre de 12 voltios, como he dicho. ¿Por qué? Porque si lo pones de 220 voltios, aquí tienes que hacerle muchos cortes, poner muchas conexiones y es peligroso. Que se pueda soltar, puedan tocar, pueda quedar... Al quitarle también la protección para conectarlo, es más peligroso. A lo mejor lo pones de 12 voltios y después le metes el transformador como os he enseñado al principio. Por último, importante sobre el transformador de corriente, para que sepáis cuál tenéis que comprar. Cuando compréis la tira de LED, os dirá, por ejemplo, por metro de tira de LED, consume 10 vatios. Por ejemplo, en mi caso yo compré esta tira de LED y si te viene aquí abajo a la descripción, os lo voy a enseñar, os lo voy a tocar. Aquí pone potencia, ¿vale? Justo aquí, lo que estoy señalando. Potencia desea 10 vatios por metro. Pues le metes lo máximo para no quedarte corto. Sabes que te va a gastar 10 vatios por metro. Y vas a instalar 5 metros. Pues 5 metros son 50 vatios. Ahora vamos a pasarlo a amperios. Me viene aquí el programita este de inteligencia artificial, el Gemini de Google y el LED de 12 voltios y 50 vatios. ¿Cuántos amperios son? Y si veis, aquí os sale, ¿vale? Intensidad 50 vatios partido de 12, 4,17 amperios. Pues ahora tenemos que buscar un transformador de 12 voltios que nos dé más de 4,17 amperios. Te enseño el transformador que yo compré. Tiene diferentes amperios. Pues yo compré el que veis en la imagen que pone 5A, 5 amperios. Como mi consumo es de 4,17, pues va a sobrar. Pues tú tienes que comprar un transformador de salida que te dé más de, es decir, de salida de 12 voltios, lógico. Pero en los amperios, que tengo una salida mayor. Bueno, aquí estoy pegando ya lo que es la tira, ¿vale? Y lo que os iba a comentar es que, aunque la tira se pega sola, me ha hecho falta utilizar una pistola de pegamento de esto, ¿vale? Para pegar algunas partes, porque si no, no aguanta bien. Bueno, pues ya he acabado y os lo enseño. Bueno, aquí me falta poner una canaleta y como veis, así ha quedado.